Bueno, pues comenzamos con la segunda parte del día y el final del seminario que esperamos que os haya sido de muchísima utilidad, que os haya gustado y que desde luego yo lo he hecho he aprendido un montón. Os comentaba el otro día que una de las exposiciones en las que habíamos colaborado y que se inauguró el lunes fue la exposición de Piranesi y tenemos el privilegio que ha venido el comisario a contarnos el contenido de toda la exposición y cómo ha hecho el trabajo, porque sabéis que las exposiciones de gráfica y de estampas y de dibujo son complicadas de mostrar y os tengo que decir que la he visto el otro día, ya os lo he comentado ayer y me ha parecido fascinante desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de las obras, desde el punto de vista del contenido, de cómo ha estructurado los temas, que se entiende perfectamente, y también desde el punto de vista museológico y museográfico. Antes de… voy a pasar… la trayectoria profesional de Delfín es tan extensa y la tenéis en copia vosotros en los folletos que os hemos dado, por lo tanto lo único que quiero reseñar es que es catedrático en Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid desde 1994, que ha formado parte del Real Patronato del Museo Nacional del Centro de Reina Sofía, de la Junta Directiva del Círculo de Bellas Artes, de la Fundación Miguel Fisac y fue asesor de Arte y Conservación del Patrimonio de la Fundación Argentaria entre 1993 y 1998. También ha sido crítico de arte en el suplemento cultural de ABC. Dirige desde 2013 el grupo de investigación, figuración, representación e imágenes de la arquitectura del siglo XVI al XIX. Y buena parte de su investigación y de sus estudios los ha centrado en la teoría e historia de la arquitectura, en la historia del dibujo y la representación gráfica y pictórica de la arquitectura y del arte contemporáneo. Bueno, pues te dejamos del fin porque vamos justos de tiempo, que nos cuentes la magnífica exposición. Muchísimas gracias, Ana, por tu cariñosa presentación. Bueno, buenos días a todos. Lamento no haber podido asistir estos dos días previos, pero las obligaciones de la inauguración de la exposición Rodas de Prensa, etc., etc., me han impedido escuchar las ponencias que seguro que han sido, como recordaba Ana, ciertamente interesantes y apasionantes en función también de los títulos que he visto en el programa que me enviaron Ana y Margarita. No es la primera exposición que hago, con lo cual algo de experiencia en aciertos y fracasos tengo, con lo cual, como decía Ana, yo creo que es una exposición que era enormemente compleja por muchos motivos, que tienen que ver con la propia historia de la colección de la Biblioteca Nacional, que tienen que ver con la difusión y conocimiento de esa colección, que tienen que ver con la forma de exponer a Piranesi, que siempre seduce, siempre atrae, etc., pero cuya vida, trayectorias, actividades, etc., es de una complejidad verdaderamente diabólica, verdaderamente fascinante, por otro lado. El motivo de la exposición es que el año próximo, son estas excusas un poco, si se quiere, banales, pero se cumple el tercer centenario del nacimiento de Piranesi en 1720 en Venecia, en Mauliano y Dimestre, en ese año. Y esta excusa nos permitió trazar esta posibilidad de realizar esta exposición en la Biblioteca Nacional por varios motivos. En primer lugar, anticipándonos al XIX, hemos puesto un pie en el debate internacional, porque, por una cuestión, digamos que, de principio. En 1936, don Enrique la Fuente Ferrari publicó el primer catálogo inventario extraordinario, meditorio hasta extremos realmente insólitos, del Fondo Piranesi en la Biblioteca Nacional, intentando rastrear los orígenes, la procedencia de los libros, las estapas sueltas, etc., etc., y realizó un trabajo verdaderamente modélico que no tuvo ninguna repercusión internacional. En el 78, con motivo del segundo centenario de la muerte de Piranesi, la Biblioteca Nacional volvió a organizar una exposición con algunas estampas de Piranesi, de esta riquísima colección, pero lo que se hizo fue volver a reimprimir, a reeditar el libro de la Fuente Ferrari, y, con lo cual, no entramos en un nuevo estudio, análisis, restauración, conservación, el estado de la colección de la Biblioteca Nacional. De tal forma que, si a partir de los años 30 y después, a partir del centenario del 78, los estudios sobre la obra de Piranesi, las colecciones, los estados distintos de cada una de sus colecciones, de las Karcher y de las Vedute di Roma, de tantas y tantas obras, todos los estudiosos, británicos, alemanes, austríacos, italianos, franceses, etc., jamás tuvieron en consideración la riquísima colección de la Biblioteca Nacional. Estábamos, como siempre, en la periferia. Nunca la han citado. Nunca. Una de las obligaciones de la Biblioteca Nacional, de justicia, intelectual, pública y de servicio público y cultural, es dar a conocer sus fondos. Y hace más de 30 años, yo comencé a plantear esta posibilidad de esta exposición con el INAS Santiago en la Biblioteca Nacional. Han pasado 30 años, con lo cual la espera ha sido paciente, pero al final hemos logrado realizar el proyecto. En este proceso de investigación, que ha sido un trabajo colectivo verdaderamente importantísimo, han aparecido cientos de estampas más, se han descubierto encuadernaciones de lujo verdaderamente extraordinarios, regalos diplomáticos de papas, de príncipes, italianos, romanos, etc., etc., a la Biblioteca Real, es decir, a Felipe V, Isabel de Farnesio, Carlos III, Carlos IV, etc. Y con una segunda incorporación ya convertida a la Biblioteca Real en Biblioteca Nacional a partir de 1826, ya convertida en Biblioteca Nacional, con una incorporación muy importante procedente del legado, compra, etc., de Valentín de Cárdena, que había adquirido en Italia y también en Francia y en España colecciones muy importantes de Piranesi. Pero que responden, no tienen un carácter histórico tan significativo y tan importante como el valor histórico que tiene el fondo originario procedente de la Biblioteca Real. Porque ese fondo fue estampado en tiempos de Piranesi. Y esta es una cuestión importantísima, como todos sabéis sobradamente. Buena parte de esas colecciones, como decía, proceden de regalos, de donaciones, de compras expresas de embajadores en Roma, de Florida Blanca, de Afonso Clemente de Arostegui, de José Nicolás de Azara, etc., que enviaban a la Biblioteca Real. El propio rey Carlos III compraba directamente obras y encargaba obras de Piranesi a Roma y al propio Piranesi. Y también la presencia de algunos artistas importantes, bibliófilos apasionados, como Felipe de Castro, o Ventura Rodríguez, que nunca estuvo en Roma, pero tenía una colección de Piranesi verdaderamente pasmosa por su amistad precisamente con Felipe de Castro, que sí que fue académico de mérito de la Academia de San Lucas. La propia presencia de Goya en un momento determinado, que sí tenía Piranesi, se ha hablado de que pudo conocerlo, aprender algo de la técnica, de algo fuerte con él, pero es algo que no está constatado documentalmente. Y así otros arquitectos, Silvestre Pérez, Juan de Villanueva, etc., que aportaron a la Academia de San Fernando de Madrid también otra serie de ejemplares que se conservan en la Academia de Madrid. Pero el objetivo de la exposición era dar a conocer el fondo de la Biblioteca Nacional de España. Como el título de la obra de la Fuente Ferrari era Piranesi en la Biblioteca Nacional, en homenaje a don Enrique la Fuente Ferrari, a los bibliotecarios de la Biblioteca Nacional y a la institución, hemos mantenido en esta exposición el mismo título, en homenaje a don Enrique, porque él solo se enfrentó a esto, que es una tarea verdaderamente de titanes. Nosotros, para hacer este esfuerzo, no hemos estado solos, he estado con Elena Pérez Calliardo como comisaria de la exposición, y con la ayuda, pues, de decenas y decenas de personas, instituciones, los servicios de bellas artes de la Biblioteca Nacional han sido absolutamente básicos y fundamentales, así como el servicio de restauración. Y debo señalar que el Instituto del Patrimonio Cultural de España, como ya sabe Ana Roscia, que ha tenido delante a los piranesis restaurándolos aquí, su ayuda ha sido verdaderamente fundamental. No solamente en esa faceta de la, digamos que intervención, restauración y tratamiento de algunas encuadernaciones, estampas, libros de una belleza verdaderamente extraordinaria y de una significación histórica enormemente importante, sino que además, a través de la Dirección General de Bellas Artes, del propio Instituto del Patrimonio y del Ministerio de Cultura, la ayuda financiera económica al proyecto ha sido decisiva. Sin su ayuda, sin la ayuda de esta casa, dependiente de la Dirección General de Bellas Artes y del Ministerio de Cultura, esta exposición de la Biblioteca Nacional hubiera sido mucho más limitada en su diseño, ambición, etcétera. Pero como decía antes, la obra y la colección de la Biblioteca Nacional y la obra de la Fuente Ferrari era absolutamente desconocida fuera de España. Sir Wilton Ealy, el decano de los estudiosos de Piranesi de este momento, nunca mencionó estas colecciones, ningún historiador. Ya fueron historiadores que hacían ensayos sobre la opoética, los contenidos de la obra de Piranesi, etcétera, o los especialistas que estudiaban los estados de cada serie, de las cárceles de las Bedúter y Roma, de las Antiquitas Romanes, etcétera, etcétera. Nunca se referían a la Biblioteca Nacional de España. Siempre París, Londres, Nueva York, colecciones privadas, Bassano del Grappa, Venecia, Roma, Nápoles, España jamás, nunca. Entonces, el propósito nuestro fue plantearlo desde una doble perspectiva. La primera perspectiva y la primera intención fue hacer el catálogo razonado de todas y cada una de las estampas, de las encuadernaciones y de los libros. Con lo cual, el catálogo tiene dos catálogos en un volumen. Uno, el fondo, fechado, descrito, situando el estado de la estampa y de la estampación en cada momento, etcétera. Y luego otro volumen de 300 páginas, otro volumen, otra parte del catálogo, de 300 páginas, en el que, intencionalmente, hemos invitado mayoritariamente a investigadores especialistas en Piranesi internacionales, con ánimo de dar difusión internacional a la colección de la Biblioteca Nacional. Es decir, ponerla en el ámbito de los debates internacionales y que la gente sepa que aquí había regalos y encuadernaciones del Papa Retzónico, veneciano como el propio Piranesi, de Jean Batista Retzónico, nipote, sobrino del Papa, y es el que le encarga, además, su única obra construida, la Iglesia de Santa María en el Aventino, del gran priorato de la Orden de los Caballeros de Malta. Pero también Abondio Retzónico, senatorio de Roma, parece que reformó parte del palacio senatorio en el Capitolio, reformó también como ambientalista, por decirlo así, ornamentista, decorador, etcétera, las residencias de verano de Castelgandolfo, pero también apartamentos en el Culinales, son aspectos poco conocidos. Pues bien, la familia Retzónico regaló a la Biblioteca Real, al rey Carlos III, regaló varias obras encuadernadas con el escudo de armas de cada uno de ellos, Abondio Retzónico, Carlos Retzónico, Jean Batista Retzónico y el Papa Clemente XIII Retzónico, que fueron sus mecenas más importantes en los años 60. La figura de Piranesi, situado en este marco general, que ha implicado, como comentaba antes, un esfuerzo colectivo verdaderamente entusiasmante por parte de la gente que ha intervenido, no solamente en España, sino fuera de España, debo reconocer que, aparte del trabajo del Instituto y de la Biblioteca Nacional, como es lógico, debo reconocer que fuera de España la Academia de San Lucas se ha volcado en esta exposición, debo reconocer que la Orden de los Caballeros de Malta hemos tenido el privilegio de poder fotografiar la capilla y la villa magistral en el Aventino, uno de los lugares más bellos de Roma, sin duda alguna, antes, durante y después de la restauración recién hecha de la iglesia funeraria de la Orden de los Caballeros de Malta, pero también la Biblioteca Vaticana, que nos ha permitido trastear en los fondos de la colección de Piranesi que tiene, que es verdaderamente corosal. No solamente estas instituciones, sino que también el Instituto Nacional Pernagráfica en Roma, que observa 900 matrices de cobre de la obra de Piranesi, nos decían llevaros lo que queráis, no había dinero, por lo tanto, hemos traído cuatro o cinco que ilustran bien los procesos y procedimientos de grabado, estampación, etcétera, del propio Piranesi. Es decir, que fuera de España se ha despertado una expectativa que yo a veces he creído mayor que la que hemos despertado en España, porque la gente estaba verdaderamente expectante y diciendo, ¿qué hay en España de Piranesi? Porque lo desconocían absolutamente todo. Debo decir también que la primera presentación que se ha hecho de esta exposición hubo el privilegio de hacerla en la Academia de San Luca de Roma, el que fue de mérito de la Academia de San Luca de Roma hace un mes y medio aproximadamente. Para que os fijéis en la repercusión y el interés que la cultura internacional, académica y no, tiene en la obra de Piranesi y en esta exposición y en los fondos de la Biblioteca Nacional de España. Este sería más o menos, digamos que el contexto institucional que ha rodeado este gran proyecto en el que han intervenido 20 historiadores o 21 historiadores, especialistas, ayuda de amigos, de colegas extranjeros para dudas, para perseguir, hacer el mejor catálogo posible, siempre habrá errores, pero por lo menos dejar una especie como de sillar sólido a partir del cual la gente joven, los superespecialistas en determinados temas parciales de la obra de la estampa, del papel, de las encuadraciones, etcétera, puedan seguir trabajando en una colección que es verdaderamente una de las más importantes de Europa y de los Estados Unidos y de la cultura occidental. Este sería el marco institucional de la exposición y luego venía el problema de, como comentaba en la presentación, cómo exponer esto, cómo construir el relato de un personaje que brevemente voy a describir la complejidad intelectual, artística, apasionada de su obra y de sus realizaciones a lo largo de esos 58 años de vida que uno piensa lo que hizo, lo que escribió, lo que proyectó, lo que dibujó, lo que estampó, lo que comerció etcétera, etcétera y decía uno de sus biógrafos, el gran amigo de sus hijos, etcétera, que parado de su biografía que luego quedó manuscrita, decía que el carácter obsesivo de Piranesi como gran artista, como debe ser todo gran artista, le hacía hacer cocinar los domingos una enorme, casi cazuela gigantesca de arriso para luego no tener que cocinar durante toda la semana, para poder ir de las excavaciones clandestinas a las bibliotecas, de las bibliotecas a las reuniones con los intelectuales, con los nobles, con los mecenas, con los eruditos, con arquitectos, topógrafos, anticuarios, coleccionistas, viajeros de Grand Tour, es decir, una vida realmente enloquecida. También se le llamó loco, se le llamó loco despectivamente pensando que buena parte de sus debates, teorías, que aportaba junto con sus textos, con sus imágenes, con sus vistas de Roma en textos más bien de carácter polémico, cuando el Papa Redzónico y Jean Batista Redzónico le encarga nada menos que la restauración de la terminación de San Juan Teletrán en Roma, San Giovanni Laterano, una iglesia que había reformado, como todos sabéis, Borgenini al año santo de 1650 con una reforma realmente magistral y que en los años 30 del siglo XVIII había culminado la fachada que dejó sin acabar Borrovini, Nicolás Albi, otro de sus arquitectos, Alessandro Garillay, perdón, otro de sus arquitectos más admirados junto con Nicolás Albi de la Fontana de Trevi, conocida por todos, pero había quedado sin reformar, sin acabar el ábside, la tribuna, el altar mayor y el ábside de San Juan de Letrán y el Papa le encarga esa reforma, terminar la reforma de la Catedral de Roma. De hecho, el Papa es el obispo de Roma, como todos saben, por las papas del Vaticano, por otro lado es el obispo de Roma y la Catedral de Roma es San Giovanni Laterano, San Juan de Letrán y esa obra al final no pudo verse realizada por motivos económicos, envidias de otros arquitectos profesionales y en ejercicio, alguno de ellos como Luigi Bambitelli, arquitecto del Parque de Caserta con Carros Tercero, la llamó loco, otros, a finales del XVIII, británicos, sobre todo, decían es loco, mato, sucio, brusco, ignorante, no se le puede dejar en sus manos un proyecto de arquitectura porque sería una verdadera locura, porque además procede de las mismas cloacas que Borromín. De haberse enterado Piranesi que se decía eso de él, se hubiese sentido enormemente orgulloso porque su referencia era Borromín, ser como Borro. Él no se enteró de esas críticas tan verdaderamente duras y crueles, pero configuran un poco su personalidad de carácter fuerte, intenso, capaz de enfrentarse con mecenas importantísimas, con el propio paisano Clemente Terce de Red Sónico, una de las publicaciones más importantes de Maggi Vicenzi de la arquitectura de Romani, le decía algo así como a usted en santidad le resulta muy fácil dar una bendición, a mí más fácil todavía realizar una estampa. De una forma como casi de provocación a un amigo porque parte de la familia de los Red Sónico fueron padrinos de sus propios hijos, que la relación era como venecianos en Roma, romanizados, era verdaderamente interesante. interesante. Para no alargarme demasiado y pasar a explicar cómo se ha construido el relato para contar esta obra tan compleja, tan prolija, que reúne tantos aspectos, no fue un vedutista más de imágenes de la ciudad de Roma antigua y moderna, como podían serlo el Canaletto, Panini, Pelotto y tantos vedutistas, autores de arquitecturas pintadas y vistas de la ciudad pintada, sino de otros grabadores como Giuseppe Bassi, su primer maestro en Roma, recién llegado de Venecia en 1740, que hicieron un tipo de vista topográfica enormemente fría. Para ambientarla había escenas cotidianas, de la vida cotidiana, etc., pero eran verdaderamente gélidas. Estas imágenes de la magnificencia de Roma antigua y moderna que hizo Piranesi transformar la imagen de Roma. Firmar el acta notarial de la grandeza de Roma, de una grandeza que melancólicamente no habría de volver, pero que por otra parte implicaba, como decirlo, implicaba un sentido de la responsabilidad sobre la conservación del patrimonio verdaderamente revolucionario y nuevo en ese momento. Él pretendía fijar para que no pasara al olvido aquello que no iba a volver mediante las vistas de rojo. ¿Qué hacía? Modificar los encuadres, vistas a vuelo de pájaro, picados, contra picados, vistas angulares, etc., que hacían dramatizar la arquitectura, sacarla de escala, monumentalizarla, de tal forma que los viajeros del Grand Tour que al hacer el viaje solían llevarse recuerdos de las ciudades por las que pasaban en forma de arquitecturas pintadas, cuando veían las obras de Piranesi no tenían nada que ver con lo que había conocido desde Venecia, Florencia, Roma, a través de esos pintores de vistas de arquitectura. Las imágenes de Piranesi sorprendían, emocionaban, estaban llenas de erudición en muchos casos, de arbitrariedad en otros, de un rigor filológico prestado, por decirlo de alguna manera, porque no era un intelectual en el sentido cabal de la palabra en la época y, sin embargo, todos quedaban seducidos por esa nueva manera de mirar, de dramatizar, de acentuar los negros mediante las mordidas del agua fuerte, fondos claros potentísimos de luz veneciana en Roma, pero luego intensamente cualificados por todos los colores del negro mediante la prodigiosa técnica del agua fuerte que llegó a dominar de una manera extraordinaria su muerte, su primer biógrafo, Jean Ludovico Bianconi, llegó a escribir que era el nuevo Rembrandt y el Rembrandt del arte del agua fuerte en el siglo XVIII, que fue el único biógrafo que escribió de Piranesi su biografía, el resto era acusarle de persona agresiva, colérica, que se enfrentaba con todo el mundo, en fin, mediocre, intelectual. Le acusó además de una cosa que últimamente ha traído verdaderamente apasionados a los historiadores del arte, de arquitectura y del pensamiento porque llegaba a decir que en realidad los textos que precedían sus publicaciones de estampas ninguna estaba escrita por él, sino por algunos eruditos muy importantes de la época, grandes bibliotecarios, jesuitas, etc., como Choboenicaetat, Guadari, bibliotecarios nada menos que de la familia Corsini en Roma, Valdani, Contucci, etc., como una acusación. Pero, ¿qué acusación tan moderna? Porque se negaban a poner su nombre al servicio de las estampas de Piranesi, clara de la capacidad de seducción que ejercía Piranesi sobre ellos y el compromiso que tenían estos intelectuales importantísimos en la corte romana, en la corte romana, autores de libros notabilísimos, educitísimos, que dominaban todas las lenguas, que renunciaban a su nombre, a su firma, para poner al servicio de las obras de Piranesi. En una idea de autoría compartida y colectiva que es absolutamente moderna en nuestros días. Pero que del siglo XVIII a algunos les sorprendía diciendo, bueno, cómo se va a aprovechar Piranesi, que era un pobre artista, digámoslo así, junto a intelectuales potentísimos que controlaban toda Roma desde el Vaticano hasta la biblioteca del cardenal Albani de la biblioteca Corsini, como he mencionado antes, las grandes bibliotecas, las grandes colecciones de arte del momento. Y sin embargo les sedujo con su obra grabada y estampada, con su manera de entender la ciudad antigua y moderna de Roma. Simplemente para presentar al personaje y hacernos una idea de este carácter poliédrico, raro, extraño, enloquecido, apasionado, visceral, violento, colérico, generoso, altivo a veces y de una capacidad de creación realmente extraordinaria. Quiero hacer un pequeño repaso de algunos de sus retratos para fijar la idea que podamos hacernos de él. Este retrato de la Brutzi que tenéis en la pantalla es póstumo y está basado en una secuencia iconográfica que procede de un busto en mármol de Nollekins que él regala cuando la Academia de San Lucas de Roma le nombra académico de mérito en 1761. Él dona toda su obra grabada como regalo académico era la obligación de los académicos de mérito nombrados por la Academia. Los pintores una pintura, los escultores una pieza de escultura, los arquitectos un proyecto ideal, etcétera. Y el estampador Giovanni Batista Piranesi regaló toda su obra estampada entre 1743 y 1761. Y los ejemplares de la Academia de San Lucas en la exposición hay un ejemplar de las cárceles verdaderamente extraordinario. Primer Estado 1750 verdaderamente maravilloso y regaló un busto que encargó a este escultor británico a Nollekins en ese mismo año de 1761 y que también por razones burocráticas de aduana etcétera llega precisamente mañana a la exposición y va a presidir la exposición está digamos tiene un pie forzado que es la L que configula la sala de exposiciones de la Biblioteca Nacional y en la rótula y en la rótula hemos creado una rótula una especie de bisagra entre las dos salas de la L donde están dos momentos claves de la obra de Piranesi están las cárceles de Piranesi el caos el desorden el laberinto relatado y contado desde Víctor Ua Marguerite Chursnar a Harsley a Borges tantos y tantos escritores tantos y tantos estudiosos también de la obra de arquitecto de Piranesi ese caos ese desorden en el que el extravío es la razón última del sentido de la vida humana y de la experiencia arquitectónica la destrucción como concepto la ruptura del espacio euclidiano definitiva para abrir un espacio moderno ninguna de las cárceles se puede restituir en plantas son espacios infinitos laberínticos las escaleras las pasarelas no conducen a ningún lugar el desasosiego la inquietud el saber que de ahí no puedes salir que las escaleras en espiral no conducen a ningún lugar nada conduce a una salida como si la vida humana no tuviese expectativas de esperanza esta obra impresionó y no gustó nada en Roma no se vendió en 1750 no se vendió se vendían las vistas de Roma eso sí para los grandes turistas los viajeros de Gran Tur pero las cárceles no y en esa misma rótula de la exposición hemos colocado una obra diez años posterior aproximadamente que es la restitución del campo marcio del anticarrón el campo marcio el lugar de los edificios los consuelos más importantes de abriano de augusto circos templos etcétera un lugar de que existía además un testimonio en la planta marmoria de Roma en la planta severiana que se conservaba precisamente donde en el palacio Farnese de Roma de quien Isabel de Farnese y Carlos Cantero que tuvieron la gentileza y el decoro de regalar al Papa Benedicto XIV XIV en 1742 la planta marmoria de Roma una planta epigráfica dibujada en la ciudad en piedra lo único que fragmentada y que se conservaba todavía en los museos capitolinos de ahí parte Piranesi para reconstruir el campo marcio de estos testimonios y de testimonios en un hitos de la literatura arqueológica antigüaria de estos clásicos etcétera para crear una ciudad febril una utopía negativa una máquina perfecta como ciudad de hecho el eje del campo marcio es la vía del corso no existe la restitución de Piranesi ha transformado la ciudad absolutamente ha inventado una ciudad donde cada una de las tipologías arquitectónicas funcionan como las las ruedas de las maquilerías de los relojes suizos antiguos no los digitales de ahora y una precisión perfecta donde no cabe tampoco la vida no hay espacios naturales quitando la secuencia del ciber no hay espacios naturales no hay lugar de habitación son todo piezas perfectas casi metálicas esta ciudad que es digamos que el otro lado de la destrucción del caos y del desorden convertido en la precisión erudita del orden o del desorden pero convertido en una máquina perfecta como una metrópoli contemporánea como una utopía negativa de hecho esa restitución del campo marcho en ese lugar esa rótula central a la que me estoy refiriendo son las dos caras de la vida de Piranesi de su concepción intelectual como arquitecto proyectista que no proyectó prácticamente nada que no puedo construir prácticamente nada quitando la iglesia del Aventino y la plaza antistante previa a la entrada a la vía magistral del gran priorato de la orden de los caballeros de Malta en el Aventino como digo los arquitectos contemporáneos desde las vanguardias hasta Peter Eisman todavía en la final de arquitectura de Venecia del 2012 pudimos contemplar un proyecto de ciudad utópica ideal de Peter Eisman que partía de la restitución del campo marxo del Piranesi impresionante el desarrollo pero también Richard Mayer también Agatha y Sozaki todos los arquitectos contemporáneos se han alimentado de la obra de Piranesi no solamente ellos su importancia de las cárceles también de muchos de los encuadres de las Petutet y Roma etcétera en la fotografía de las vanguardias tanto en la nueva objetividad en la Bauhaus en el constructivismo soviético en el cine de Einstein etcétera es está absolutamente presente Einstein era un apasionado de Piranesi tenía toda su obra y solía dibujar en cuadres de las estampas de Piranesi para luego realizar encuadres fotográficos y fotogramas de la García de Oputenkin de Octubre etcétera fíjense o fijaros la importancia y las consecuencias en el mundo de la vanguardia en el mundo contemporáneo Rafael Moneo lo ha citado muchísimas veces desde el Museo de Mérida otro apasionado de Piranesi y así tantos y tantos arquitectos europeos japoneses rusos soviéticos en su momento y luego la influencia en el romanticismo porque a partir de la huida por decirlo de alguna forma de sus hijos Francesco y Pietro a París después de la experiencia de la República Jacobina en Roma a finales del siglo XVIII con la presencia de los franceses en Roma ellos huyen con las tropas francesas y se llevan toda la calcografía piranesia a París las mil matices de cobre y toda la colección piranesia de dibujos también y comienzan a partir de 1800 a estampar la obra en París dándole una difusión distinta y esto es muy importante en cara a la calidad de lo que hemos estudiado en el inventario no es lo mismo el cuidado que Piranesi tenía en en los tiempos de presión del tórculo sobre la plancha en la elección del papel en la rectificación permanente y constante de cada una de las matrices porque eran obras en proceso permanente no acabadas porque él nunca dibujaba el motivo y luego la traspasaba en la plancha de cobre sino como decía a sus amigos pensionadores franceses yo no quiero ser copista de mí mismo por eso sus dibujos son pequeños bocetos y apuntes porque él hacía la obra dibujando con el punzón y luego con el buril retrasando sobre la plancha de ahí que volviera una y otra vez y otra vez y otra vez sobre las mismas planchas lo que implica un laberinto realmente criminal para los estudios de Piranesi porque cada estado de cada estampa es un proyecto de investigación así estamos ahora mismo con la cabeza que sí piranesiana como están todos los piranesianos como él como estamos locos es decir absolutamente locos porque cada estampa cada variante en cada biblioteca en cada fondo histórico etcétera es absolutamente diferente en muchos casos pero lo cierto es que el cuidado que él tenía hasta principios de los años 70 aproximadamente cuando ya su taller crece desmesuradamente para producir y atender el mercado el comercio de estampas y de objetos que ahora comentaré de mármoles para hacer vasos candelabros etcétera para el mercado de los viajeros ricos de Grand Tour británicos franceses causos polacos por cierto ayer me entrevistaron de una radio polaca porque la influencia que tuvo en Polonia fue enorme no es una curiosidad o una arbitrariedad me han entrevistado menos de España curiosamente es verdad que en España hay una chimenea de piranesi que la tiene Botín en Santander la tiene en la sede del banco histórica del banco de Martín que la compró en los años 50 en el mercado de subastas en Londres no es un origen histórico sino una compra pero tenemos un piranesi en forma de cachivache realizado marmorio por él y esta rótula a la que me refería como jefe central que digamos que separa de alguna manera las dos salas una la formación su pasión por la antigüedad las vistas el origen de las vistas de Roma las antigüedades de Roma etcétera pasa la rótula donde está la poética de piranesi con su retrato en Pusto y luego continúa la siguiente que es digamos que las obras polémicas los debates con los intelectuales arquitectos etcétera que defendían el filoelenismo griego de Winckelmann de Neix y del racionalismo francés de alguna manera que fueron sus enemigos declarados porque su lucha era defender la italianidad la italianita que dirían los italianos de el origen de la arquitectura y de la ornamentación arquitectónica frente a esta cosa despreciable de los griegos justo en el momento en que se hacen las primeras excavaciones excursiones arqueológicas a Atenas y se miden concienzudamente Atenas el partenón la torre de los vientos etcétera etcétera se miden en esos años mediados del siglo XVIII que es cuando comienza a publicar Winckelmann enemigo declarado de Piranesi sus obras más célebres el inventor de la historia del arte como disciplina arqueólogo pero filoelenista como todo el mundo sabe un arte equilibrado sereno simple etcétera acompañado de las teorías del racionalismo antibarroco que la cultura francesa estaba difundido también desde la publicación de la enciclopedia francesa Piranesi se sitúa en esa bisagra polémica diciendo no, no el origen de la arquitectura es Egipto no es la cabaña primitiva es Etruria es la Roma republicana la gran construcción de la arquitectura ahí están las bases ¿por qué decía esto? no solamente por defender la italianidad del origen de la arquitectura frente al modelo griego que procede del modelo natural de la arquitectura primitiva sino que también lo planteaba como un recuerdo casi nostálgico de su propia formación en Venecia él nace en Venecia en una familia de canteros y de arquitectos y maestros de obras vinculados al famoso tribunal de las aguas de Venecia encargada de conservar las dársenas que protegen la propia ciudad los arquitectos de las aguas por eso la obsesión de Piranesi muchísimas de sus obras en grabar reinterpretar melancólicamente nostálgicamente dramáticamente etcétera acueductos lagos emisarios de envíos de agua etcétera el agua como motivo pero tiene un origen veneciano él se forma con su tío que es Mateo Luquesi que era proto de Leacui en Venecia en ese momento pero también con arquitectos neopaladianos y también conoce a Típolo y a Canaletto y a los betutistas él cuando llega a Roma con 20 años viene con un bagaje cultural ¿cómo decirlo? un personaje que ya ha tocado no sabía quería hacer arquitectura en Venecia no había trabajo Venecia en ese momento como ahora vive de su triunfal desmoronamiento de la exaltación de su pérdida de poder y eso lo han hecho como ninguno como nadie desde el siglo XVII finales del XVII hasta prácticamente nuestros días y en Venecia no había trabajo como arquitecto pensó que en Roma que hacerse sus relaciones formación contactos etcétera podía ejercer la práctica de la arquitectura que llegó a suceder de esa manera tan lateral como no sea que consideremos como consideramos que sus textos teóricos sus debates sus polémicas sus sueños su fantasía sus visiones etcétera son práctica arquitectónica también que lo es es una arquitectura pensada soñada la arquitectura como pesadilla como laberinto la arquitectura escrita la arquitectura de la página cada composición de las páginas de Piranesi es un edificio cada libro es un edificio por eso la portada de un libro es la fachada del edificio la facha el rostro del edificio de ahí que fuera tan importante en las encuadernaciones el sello de las familias como los escudos de los palacios están marcando la entrada a una casa que es un libro ya lo decía Gastón Bachelard las palabras incluso son como casitas con planta baja desván y sótano y pronunciada esa misma palabra en un lugar o en otro de esa estructura planta baja desván o sótano suena a palabra cotidiana a palabra poética o palabra de ensoñamiento de filosofía o de reflexión siempre está luego en la estructura de los libros de las publicaciones aparecían las letras capitulares que abren los capítulos que son proyectos arquitectónicos la B y la A convertida en ruina o construida como una ruina o depositada en un paisaje arquitectónico es decir que este arquitecto cuando escribía cuando diseñaba los libros perdón cuando organizaba la publicación cuando diseñaba una estampa la estampa es una composición arquitectónica que tiene estampas sobre estampas como cuadros dentro del cuadro para seguir como glosando poniendo notas a la imagen principal del edificio en una sola estampa hay siete estampas hay siete proyectos y a veces por si te descuidas y pasas inadvertidamente a la página con una estampa maravillosa de un fragmento de un arruino de un edificio antiguo etcétera parte de de lo representado fragmentos de 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 columnas fustes de columnas pasas etcétera caen sobre el pie el pie de la ilustración sobre el texto como diciendo cuidado mueve bien la página ten cuidado que se desmorona el edificio entero y además te invita polémicamente a intervenir en la lectura del texto y te quejas de él porque está tapando la lectura de lo que es lo que está diciendo lo que lo que dice ese texto de lo que está representado arriba es decir con una un personaje realmente fascinante a su muerte en el 78 como decía este retrato que es uno de los más conocidos pintados de Piranesi que se conserva en el Museo de Roma en este momento lo realiza después de haber hecho su último viaje a Pestum orden dórico griego sin basa como decía Mengs y tantos ornitos franceses etcétera que odiaba profundamente se descubre en 1750 y se negó siempre durante toda su vida a viajar a Nápoles para verlo porque se negaba a que pudiera ser griego orden idórico griego sin basa bajito rechonche decían los franceses vincel más de los demás el más próximo a la naturaleza el más puro el más griego de todos el origen mismo de la arquitectura decía no etrusco y me niego a ir y los franceses se peleaban con él y él con los franceses y con los británicos y con Winckelmann y con Menges y con absolutamente todo el mundo defendiendo la italianidad el carácter etrusco de este orden dórico de Pestum al final de su vida hace un viaje a Pestum con su hijo Francesco jovencito y muere unos pocos meses después y justo en ese momento se ve una carta de un amigo de Roma y le dice cuánto me arrepiento no haber venido antes había viajado mucho a Nápoles para dibujar Pompeya Herculano etcétera cuánto me arrepiento no haber venido antes a Pestum porque me gustaría dibujarlo a escala 1-1 fijaos que maravilla es como eso decía Raskin de Verona me gustaría comerme la cucharada a cucharada o lo decía también de Venecia esas expresiones verdaderamente emocionantes en este retrato póstumo que procede iconográficamente del busto 1761 lo que tienen en sus manos los hijos hacen el encargo son sus vistas de Pestum grabadas póstumas a medias entre su hijo Francesco y el propio Piranesi que muere en esa fecha ya no nos sorprende con lo que acabo de decir espero esta doble imagen que tenemos en la pantalla el primer retrato el primer retrato de Piranesi conocido grabado para le opere varia por su opere varia de 1750 y después para le antiquitar romane por su amigo Polanzai también de origen veneciano grabador ciertamente notable fijémonos en él mitad escultura antigua y en ruinas mitad retrato fidedigno vivo de una persona real con esa especie de ambigüedad ese rostro de jano doble donde la mirada es incluso melancólica tiene un punto de agresividad pero es recuerdo y futuro pasado y proyecto que es lo que va a mantener durante toda su vida y en todas sus obras y abajo una cornisa que pone Piranesi arquitecto veneciano su sueño no había hecho nada todavía cortar piedra en Venecia con su padre y con su familia y soñar soñar edificios en 1743 recién llegado a Roma y buscando trabajo entre topógrafos arquitectos mecenas etcétera conoce un constructor llamado Nicola Llobe que al que le dedica la prima parte de arquitectura y perspectiva de 1743 que es la obra germinal de Piranesi ahí está en noche todo Piranesi y escribía los arquitectos de nuestro tiempo no tenemos la oportunidad ya de construir ya no se construye como en la antigua Roma en la Roma del Renacimiento de los papás del Barroco pero tenemos un poder soñar e imaginar nuestros proyectos de arquitectura dibujándolos por eso estamos obligados como diceva el gran de Yubara a esto de todos ellos arrebatar a los pintores y a los escultores el arte de la perspectiva para visualizar estos sueños no para representarlos solamente en proyección ortogonal planta alzado y sección es es un retato magnífico que es además un manifiesto de sus propias convicciones cuando se aproxima la muerte ya lo hemos visto después de muerto en ese retato un poco convencional académico con la planta de pesto etcétera en esta rotonda de la exposición junto con las cárceles y el campo marzo hay un libro poco conocido que es que edita en 1765 sobre los dibujos del huercino que conservaba un escultor amigo suyo Bartolomeo Cavacetti es una obra pequeñita con unos 15 o 16 dibujos grabados del huercino y en la en la portada aparece en el centro una paleta de pintor y en el borde de la paleta de pintor escribe Piranesi con esporcares y trova al ensuciarse en cuenta el sucio de las cloacas de Borromini lo estaba diciendo de sí mismo era el lema el mezclar lo híbrido el colás el ensamblaje y comienza a producir objetos no solamente ya libros estampas etcétera etcétera sino fruto de su obsesión por las excavaciones las ruinas el trago cierto en las excavaciones de propiedades privadas que eran clandestinas por otra parte él decía he conseguido esto con evidente perículo de la mia vita pero fíjense una cosa en el palazzo automático ya se instala porque primero se instala en los bajos del palazzo Venecia en Roma al llegar pero a partir del año 47 48 cuando ya vuelve definitivamente de Venecia se instala en Roma se instala en una especie como de botega de taller pequeñito etcétera frente a la Academia de Francia en Roma en el Corso que hoy es un palazzo Mancini o edificio vacío no la Academia de Vila Médici sino en el Corso y ahí instala su taller comercio con sus estampas etcétera a la vez que con otros libreros franceses italianos que difunden su obra la venden en Roma en ese momento y él comienza ya va consolidando gracias a las colecciones de las pistas de Roma la Antiquidad Romana y sus obras famosas es académico de San Lucas académico de la Arcadia socio de la Sociedad de Anticuarios de Londres ha comenzado a crearse un nombre está presente en la vida intelectual romana en la vida económica en la vida política en la vida social está enriqueciéndose comerciando con las estampas y alquiló una parte importante del Palazzo Tomati arriba de las carreras de España a la derecha frente a la iglesia de la Tenita de Imón y hay una descripción cuando muere en el 78 al mes hay una descripción de la casa y un inventario era un laberinto propio de ese colesporcales y droga escultura fragmentos de romanos del renacimiento fragmentos nuevos vaciados en escayola de toda la columna trajana distribuida por toda la escalera de la casa las salas de la estampería de los tórculos cámaras oscuras importantísimo interesantísimo vistas que le dieron resmas de papel de cuadraciones obras terminadas etcétera etcétera y desde la puerta de la casa hasta la Tenita de Imón ocupaba como un gesto de arte público estos fragmentos que robaba de todas partes de excavaciones fragmentos de cornisas brazos de esculturas óvalos basas capiteles etcétera y que ocupaba toda la plaza desde la fachada de la puerta de su casa del Palazzo Tomatí hasta la Tenita de Imón y los viajeros como cuando vamos al rastro decían yo quiero que me compongas esto con esto esto y esto colección de base candelabri de 1769 y el mercado era verdaderamente portentoso y eran carísimas Bartolomé Cabachipi el escultor amigo suyo junto con otros escultores cobraba más por restauraciones a partir de un dedo de una figura mitológica romana o griega que el propio Canova con sus esculturas para que nos hagamos una idea de la fortuna en el mercado internacional que tenían estos objetos que una vez vendidos grababa y estampaba esto ya solían hacerlo sus ayudantes en el taller porque todas las estampas de Piranesi por el particular uso del grabado en agua fuerte son una especie de bajorrelieves mientras que los otros son planos uno ojea las chimeneas la obra de Icamini y ojea las estampas de Básica del Abri y la estampa es plana mientras que las otras están vivas no solamente se salen figurativamente del marco de la huella de la estampa sino que tienen relieve pero ¿por qué? porque el cuidado mimoso que a la hora de estampar y a la hora de elegir el papel y a la hora de retrasar con el buril las matices de Cobre realizaba obsesivamente y constantemente volviendo una vez y otra vez y otra vez sobre los mismos motivos y pensó para su tumba como autorretrato no en un retrato convencional como el que hemos visto antes de la Brutzi sino en este candelabro que tienen delante que tenéis delante cuando sus hijos se marchan a París con los franceses y se llevan la calculagía completa se llevan este candelabro que él había previsto para su tumba que quería enterrarse en Santa María de Gliangeli en Roma luego no fue así cuando muere se entierra curiosa la vida como es en Santa Andrés de Lefrate Borromini fue accidental fue un momentito solo porque inmediatamente su mecenas Jean Batista Retzónico se lo lleva al priorato su única obra construida y ahí está enterrado y allí decide se decide que este candelabro iría sobre su tumba pero los hijos lo consideraban poco decoroso y encargaron a un colaborador suyo de Piranesi y de la familia escultor Angelini maldito nombre quien así no se ha adecuado el nombre hizo un retrato escultórico neoclásico mayor del natural un poco como sacando el motivo iconográfico del retrato de la Brutzi también con la planta de uno de los templos de Pestum y allí está colocado en el centro como os decía antes la iglesia del priorato sobre su tumba pero lo que tenía que estaba sobre su tumba es este candelabro que junto con la calcografía piranesi todas las planchas se llevaron sus hijos a París cuando se arruina lo compra Napoleón luego Napoleón dice que hago con esto y se lo vende a la a la casa editorial Firmiditof que continúa todavía existiendo que son los que popularizan con un papel horrendo toda la obra de Piranesi a nivel europeo y durante el romanticismo son ediciones históricas pero cuando miras esas estampaciones con las estampaciones hechas en vida de Piranesi lloras de tristeza y de pena y lo mismo ocurre con este candelabro que después el papa en la calcografía cameral compra toda la colección a Firmididof para llevarse a la calcografía que está en el Praxopoli detrás de la Fontana de Trevi en Roma pero dejan olvidado el candelabro que se conserva ahora mismo en el Louvre y desde entonces Piranesi no descasa tranquilo en su tumba hasta que no regrese definitivamente su candelabro a posarse sobre sus restos este es el letrado magnífico de la Academia de San Lucas 1761 cuando es un demorado académico de mérito y que mañana precisamente arriba llega mañana mañana llega llega mañana a la sala para esa rótula que he descrito al principio colocarse justo en el justo en el centro hay el tiempo muy rápido lo lamento mucho no es que no me controle que no me controlo sino que además cada 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 estampa da lugar a una conferencia no cada obra sino cada estampa cada gesto cada frase esta es la portada que os comentaba antes a propósito del libro de de grabados de dibujos del Wurchino y aquí se puede observar si encuentro la flecha aquí escrito coles porcares y trova es más aquí un autorretrato la cabeza de Goyada del Bautista San Juan Bautista su patrón en el aventino la presencia del Bautista es constante presente porque su mecenas es Giovanni Bautista retzónico y quien lo construye es Giovanni Bautista Piranesi y San Juan Bautista es personaje casi con un sentido hermético en la tradición hospitalaria y de los guardianes de los santos sepulcros en los lugares altos de Jerusalén y aquí la presencia de San Juan Bautista en la aventina sea tan verdaderamente importante a la hora de la iconografía de la familia redzónico y de la orden de los caballeros de Malta con miles de temas y argumentos de carácter de carácter naval cómo no recordar en estas imágenes trágicas melancólicas etcétera esta posibilidad Goya conoció Piranesi y conoció las cárceles de Piranesi pero a mí simplemente me ha interesado esta estampa de los caprichos por un motivo porque la conocemos así el soñador de la razón produce monstruos uno podía pensar inmediatamente el carácter híbrido sucio etcétera laberíntico angustioso de las cárceles del propio Piranesi pero es que en el dibujo preparatorio lo que pone Goya es el artista soñando no el sueño de la razón produce monstruos el artista soñando y esta es la escultura que Angelini Giuseppe Angelini amigo colaborador de esos artilugios que comentaba antes se conserva en el en el en el aventino sobre su tumba a la espera de que venga algún día el candelabro del del lujo con todas las alegorías por otra parte que tienen que ver con su oficio y profesión de arquitecto y con este pequeño cubo que nos habla de sus tentaciones con la masonería absolutamente frecuente la cultura veneciona de la época en todo el siglo XVIII en toda la cultura arquitectónica francesa italiana británica en todos sus amigos Muerto Piranesi en una de las ediciones de la Antiquità Romane su hijo graba este retrato de perfil en forma de medallón antiguo etcétera que procede del retrato de Angelini es preludio del retrato de Angelini perdón y que prefigura también el retrato de Labruzzi que hemos visto antes se conserva este retrato un poco insólito de Jerika Kaufman que era muy amiga suya y que lo convierte más bien en un intelectual parece más bien Menks o Binkelman que no Piranesi el dibujo es precioso ciertamente con un libro propio atributo de un intelectual no de un artista arquitecto etcétera una forma de manipulación iconográfica realmente también interesante en la biografía esta colérica que realiza Bianconi a la muerte que fue la más difundida porque se imprimió la de Legrán que la afectuosa y cariñosa con él y de fuentes muy directas francesas de los hijos de Piranesi etcétera es mucho más larga dudita apasionante y precisamente vamos a sacar en la editorial y alabada ahora esas biografías contemporáneas de Piranesi coincidiendo con la exposición y yo creo que en un mes o dos meses estará en el mercado Piranesi biografías y leyendas para completar el carácter como más serio de la exposición de la Biblioteca Nacional pero fijaros en esta en esta retras un poco triste digamos compositivamente hablando con sus atributos de grabador y con una peculiaridad nunca grababa o dibujaba sobre la matriz de cobre con luz natural jamás sino con estores con la luz tamizada siempre nunca con la luz clara nosotros tenemos todos una obsesión por esa cultura hospitalaria de los blancos de las casas y de que haya luz sobre el texto pues a lo mejor no sobre el lienzo pues a lo mejor resulta que no y piranesino o se iluminaba con velas y con el humo de las velas manchaba el barniz de la plancha de cobre para poder dibujar con más contraste y claridad fascinante como mimaba cada plancha he puesto antes el capricho de Goya pero es que las dimensiones de los cobre de Goya tienen estas dimensiones y las planchas de piranesi tienen estas dimensiones contaba Legrán el biólogo francés que en su publicado biografía que gritaba las planchas las ponía a veces en el suelo era como un polo y las arañaba pero con violencia para ganarles toda la intensidad al surco y a la mordida ese tipo de mordida múltiple que crea espacios como de suavidad y de transición entre los negros ya me están mirando con ojos asesinos y termino enseguida veneciano paladiano borrominiano como antes he mencionado la cultura del capricho arquitetónico la cultura veneciana fue muy importante en él la obra de Marco Ricci los betutistas de caprichos fijaros que proximidad existe con sus primeras Miquel de Maries que anticipa es una arquitectura escenográfica sin duda un boceto para una decoración teatral como solían ser todos los betutistas europeos y venecianos en especial también decoradores de escenografías teatrales y que nos hablan de un lugar veneciano sin duda pero con esos niveles y juegos y juegos que recuerdan tanto las propias cárceles de Piranesi o el gran de Yubara la Universidad Nacional conserva una colección de dibujos de Yubara realmente extraordinaria que tuve la oportunidad de estudiar ya en el 2009 apasionado de Fischer von Erlach en Venecia autor del más importante tratado de arquitecturas fantásticas y fabulosas del siglo XVIII las maravillas del mundo el templo de Salomón arquitecturas orientales etc y aquí este pequeño boceto iba como apropiándose de detalles y de elementos para luego componer sus propias obras en una especie como de arts combinatoria de muy distinto origen lo hacía con las técnicas de grabado y de estampación lo hacía también con los motivos iconográficos para los proyectos ideales llega a Roma y en 1740 entra en el taller de Giuseppe Bassi napolitano a servicio de Carlos III súbdito de Carlos III y el más importante grabador de vistas de Roma de vistas topográficas pero y experto en técnica la técnica largo fuerte publica 10 volúmenes sobre las magnificencias de Roma antigua y moderna dedicada a Isabel de Farnesio a Carlos III y a toda la familia real porque le habían regalado una crujía para que instalase su estampería en el Palacio Farnese de Roma la familia real español y hay otro vínculo con España que hasta ahora era prácticamente desconocida y como regalo final le regala esta vista panorámica que es extraordinaria y está en la exposición es la primera vez que sale de Patrimonio Nacional dedicada a Carlos III e iluminada por el propio Basi y en el eje de la composición una exaltación aquí en la dedicatoria de Carlos III desde el Gianicolo el Palazzo Corsini y el Palacio Farnese que constituyen el eje axial de la ciudad de Roma no es San Pietro el protagonista de Roma ni el Fontanone aquí está San Pietro y Montori en el otro compitiendo con San Pedro con San Pedro del Vaticano una pieza está enrollada desde el siglo XVIII hasta ahora que se ha tensado para la exposición y es un acontecimiento tenemos que presumir de esta pieza porque es realmente maravillosa además se enfrenta a los temas topográficos y se aproxima al topógrafo y geómetra más importante del siglo XVIII en toda Europa y lo sigue siendo Jean-Baptiste Anoli que realiza la planta grande de Roma es un trabajo colectivo donde participa la curia romana los más importantes científicos miles de brigadas que van midiendo las calles las fachadas las viviendas etc también con un fin catastral el nivel de precisión sigue siendo insólito ni con los modelos modernos métodos de relevamiento como dicen los italianos de levantamiento de la ciudad es impresionante columna a columna de los zaguanes y de los patios las capillas todos en escala medidas por centenares durante 10 años de brigadas que van midiendo cada palacio cada fragmento cada puerta cada plaza cada lugar cada patio cada capilla en una iglesia etc ahí ayuda en cuenta su primer trabajo piranesi ayudando a esto se llena de sueños y le propone jovencito a Noli le propone porque no hacemos una planta de Roma antigua no solamente de Roma moderna de ahí viene el sueño de la Antiquità Romane de ahí viene el sueño del Campo Marchio etc etc y esto es simplemente un detalle para que veáis la precisión desgraciadamente la Biblioteca Nacional está encuadernada en otros lugares lo tienen como el Teixeira famoso lo tienen desplegado y embarcado etc pero se conservan mejor de esta manera en la Biblioteca Nacional y procede el ejemplar de la Biblioteca de Osuna pero el nivel de precisión y de detalle dan ganas de pasearse cuando presentamos la exposición en Roma estábamos con Rafael Moneo y en el hotel en el hall del hotel había una reproducción de la planta del Noli y nos pasamos horas con el dedillo puesto reconociendo cada espacio y cada rincón de la planta del Noli porque estábamos cautivados la habremos visto veces pero es verdaderamente apasionante y como muy incómoda para presentar las Bedúter y Roma que lo que hacen es ilustrar la planta de Roma del Noli como un proyecto colectivo grabaron una planta pícola que fuera manejable con las vistas de Roma y donde aquí sí estas pequeñas viñetas de San Pietro de Santa María Mayore de San como se llama de la Fontana de Trevi aquí no recuerdo el nombre ahora mismo de esta iglesia son de Piranesi lo graban Piranesi y el hijo de el hijo de Noli prima parte de arquitectura dedicada a Nicolás que le dice otra cosa no podemos hacer como no hay mecenas no hay dinero no se puede construir que dibujar nuestros propios sueños esa es la portada que recuerde esos grabados como he visto de Marco Ricci de origen veneciano y que él conoció perfectamente la primera cárcel que Carche de Oscura que representa pero es muy convencional es una cárcel digamos que normal y mezcla dibujos y proyectos verosímiles con esta poética de las ruinas y del capricho tan veneciano que procede del mundo del mundo de Ricci y los demás o este módulo antiguo que recuerda al perfil de San Ivo de la Sapienza del propio Borromini o este interior realmente maravilloso que luego va a usar cuando vaya a realizar precisamente el proyecto para San Juan de Letrán para el ábside de San Juan de Letrán colocando esa especie de todos los abiertos para diseñar la tribuna y el altar mayor del ábside de San Giovanni y Laterano o este magnífico pórtico y aquí podemos ver de nuevo un homenaje a Borromini y a las cúpulas de San Ivo de San Ivo a la Sapienza no encuentra nada vuelve a Venecia su padre le quita la pensión que le daba para mantenerse es una ruina todo es un desastre le pagan poco el Noli le pagan poco todo con el Basi se pelea Bianconi dice le quiso arrebatar el secreto del agua fuerte a Basi y amenazó con matarlo toda una leyenda colérica pero leyenda de artista eso forma parte de ¿cuántos artistas hay aquí? uno solo pues todos tienen vocación según el libro de la leyenda del artista Ernestiz y Otto Kurtz que es una belleza tienen vocación de asesino perdón que yo también me considero artista de mi manera o todos fueron coléricos o fueron y al regresar a Venecia por última vez y antes ya de instalarse definitivamente en Roma a partir de 1947 conoce los caprichos al agua fuerte de Tiepolo recién publicado y la emoción conocía a Rich y conocía las otras cosas de Marieski pero conoce esto que es verdaderamente espectacular y que anuncia su serie de los caprichos que publica ya en Roma en el año 1748-49 y fijaros bien la capacidad obsesiva que como probaba todas las técnicas y procedimientos en el reverso de algunas de las planchas nos vamos ya de algunas de las planchas de las vistas de Roma fidedignas etcétera ensayaba y dibujaba dibujaba sobre la estampa esa es la caída de Fraetón y se le quemó la abrazó midiendo los tiempos precisamente las mezclas para crearlos eso estaba detrás de esta imagen de las vistas de Roma aquí es donde estaba su librero Bouchard la plaza de San Marcelo existe todavía en Roma y vendía las cárceles las vendía ahí no vendió nada de las cárceles las demás sí pero las cárceles no las vendió eso desagradaba todavía inquieta si uno se pasea por las cárceles esta es la tienda de Bouchard y Gravier las vendute de Roma bueno claro uno ve estos encuadres con esta intensidad del negro fijaros la didascalia lo que dice que es esto colocado como si fuera el fragmento de una ruina sacado del tiempo metido en la imagen no lo coloca debajo de la huella del grabado sino que lo coloca un fragmento más del pasado y de la antigüedad puesto que perludia la arquitectura la arquitectura la arquitectura la arquitectura enterrada de Boulay de la arquitectura revolucionaria francesa la tierra roba a la arquitectura una parte de su significado no hubo la melancolía el poder las ruinas parlantes el primero que habla de ruinas parlantes fue Piranesi antes de los utópicos franceses o esta maravillosa representación de la de Roma de la pirámide de Cayo Cestio con este personaje que nos molesta colocado ahí no nos deja leer este es un juego aloitalo calvino en si una noche de invierno un viajero cuando la locomotora comienza a echar humo y no nos deja leer ni al lector ni a quien escribe ni al protagonista Piranesi no solamente que sean espectaculares las colectivas de la biblioteca nacional sino que cada estampa requeriría San Juan del Letrán y lo que hay que proyectar es justo el ábside con un proyecto extraordinario simplemente decir que su admiración por Borromini era pasmosa esta fotografía es de una amiga nuestra de Elena Carolina Marconi solamente los 15 de febrero de todos los años entre las 12 y la 1 se produce este fenómeno hay que estar muy pendiente yo lo conocía desde hace muchos años sabía como una leyenda que eso se producía que se oscurece San Juan del Letrán entero y había estudiado Borromini de tal forma la iluminación que se proyectan estos focos de luz sobre la figura de los apóstoles con un escenario teatral fantasmagórico voy rápidamente este es el proyecto que él realiza para la tribuna y la tal mayor y aquí veis todos los que hemos visto antes de Vesta de la primera parte de arquitectura para que veáis las encuadraciones de lujo las vistas de Roma la serie de los charles con el escudo que le traicionó y se defendió de manera polémica la serie de las cárceles con distintos estados primer estado este ejemplo de la cárcel 12 la biblioteca nacional posee el dibujo original se conservan 5 o 6 dibujos nada más de las cárceles posee el dibujo original pero no posee la estampa o sea que tenemos que conseguir una colecta para comprar la estampa 12 esta es la primera estampación del 50 y la segunda ya más arañado por decirlo así profundizado la plancha de cobre del 61 este es el dibujo original de la biblioteca nacional y esta es la plancha de cobre fijaros como a partir de este boceto que es así de diminuto trabaja y dibuja la plancha de cobre para realizar esta estampa la de arriba ocurre con la serie de las cárceles es fascinante algunos de los motivos sí que los recogen en Goya todos los acordáis de la casa de Locus de la Academia de San Fernando que tiene precisamente esta disposición de los arcos y él tenía las cárceles de piranés aquí en esta serie de la segunda versión de las cárceles lo que hizo fue precisamente encerrar cansado del debate sobre el orden dólico de Pestún cansado encarcela el orden dólico de Pestún aquí se acabó el debate se acabó la polémica con frateces británicos etcétera y lo mete en una de sus cárceles es la consecuencia del último viaje a Pestún para estudiar y grabar la restitución después de las cárceles la restitución que antes decía yo metálica de precisión de rojería casi de utopía negativa de metrópoli contemporánea de la restitución del campo marcio de la antigua Roma ese es el alzado de esa planta que es un fragmento del alzado y ese es el proyecto de Peter Eisman de la Bienal de Venecia del XII hemos traído de la Calculación Nacional de Roma además también la la plancha calcográfica perdón la plancha de la matriz de pobre esa es la única iglesia realizada en el Aventino junto con la plaza delantera la escultura el altar de San Basilio los atributos herméticos de la orden de los caballeros de Malta de los redsónicos etcétera el altar acentuando el carácter funerario que está tanto en la fachada como en el altar de San Basilio y detrás una pantalla columnaria la manera de Palladio en el Redentore y en San Giorgio Mayore Palladio y Borromini de nuevo Palladio y Borromini parece incomprensible Palladio y Borromini fueron sus espíritus iluminadores y detrás tabula rasa si con el ensuciar se encuentra con el silencio con el vacío más absoluto se puede comenzar a hablar ¿de qué? de una nueva idea de la arquitectura absolutamente moderna después ya vendrá Boulé de Dan Redoux y de las revoluciones franceses pero esto es 1764 no es que esté inacabado simplemente ya para terminar ya pido disculpas por anticipado luego me disculpo otra vez al terminar pero para ver con un mínimo de precisión cómo trabajaba cómo se encuentran en este momento las matrices de Cobre en la Categoría de Roma que están realizando un trabajo de investigación y catalogación realmente colosal colosal Ginebra Mariani la responsable colabora también con un estudio en el catálogo nos hemos traído a los mejores para poner lazos de colores a la colección de la Biblioteca Nacional para que por fin se conozca la colección de los piraneses en la Biblioteca Nacional por eso hemos traído a los mejores desde Bárbara Ayata a la directora de los museos vaticanos a Serguito Nili a tantos otros fijaros estos detalles que están trabajados están dibujados directamente sobre la matriz son y luego los repasa o los borra o los cambia los frota de estado a estado con lo cual cada estado no es la misma imagen es una estampa distinta bueno que me decís es que es un espectáculo verla es espectacular es espectacular esta es dibujada esta es una esta plancha es un falso esta matriz es un falso esa fue se estampó tanto que se deterioró y luego se creó una especie como de réplica realizada posiblemente por Francesco Piranesi para seguir explotando el negocio claro lógicamente y el mercado pero esta no es de Piranesi las chimeneas famosas de Icamini diversa manía de Adonare Icamini con motivos egipcios con los que decoló café de los ingleses en la plaza de España en Roma con esta relación entre la plancha de cobre y la estampa de Morán cayéndose los fragmentos sobre nosotros como antes comentaba o los ensayos que los hijos de Piranesi Francesco sobre todo y Laura que es una grabadora magnífica y muy poco conocida realizaban a espaldas de las matices de cobre de las vistas del padre es como un laboratorio como un cuaderno de apuntes para los niños para que se vaya formando en el arte del grabado o esta vista realmente también extraordinaria del aérea del coliseo de Roma y así se ha construido la secuencia toda la exposición está recorrida por las pedudes de Roma que comienzan en 1748 y terminan al final de su muerte porque es una especie de biografía en estampas y recorre desde el comienzo de la exposición hasta la salida de la exposición y se va viendo la evolución con unas técnicas de grabado etcétera etcétera esto primero es un montaje piranesiano lo que ha hecho Paco Bocanegra en el diseño perdón perdón simplemente para ver esa es la vista del base a la que me refería antes que cuando vayan le enseñan una velita al lado o algo parecido le dejan una moneda porque es espectacular piden un deseo no lo sé algo así y esta es la secuencia de las vistas que recorren toda la exposición como una biografía porque fue un proyecto además inacabado es el diseño de las dos salas que a pesar de haber tanta obra porque luego hay muchos libros de contexto muchas obras de contexto que explican dónde alimentó su imaginario piranesi tratados que van a mejor arqueológicos grabados etcétera y esta es la rótula ese punto de bisagra de las cárceles del campo marcio y la estampa del huelchino y bueno esto es lo que hemos intentado hacer espero que haya quedado bien cuando lo vean ya nos lo dirán muchísimas gracias por la atención aplausos 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 Gracias por ver el video.